Muy buenas tardes para todos los hermanos Acá está el dúo Elía y Johnny Estamos en la casa del Pastor Santana Esta tarde le invitamos al culto en San Miguel Para compartir algunas malavanzas y la Palabra del Señor Este mundo lleno de aflicción De lucha y persecución Me encontré mi camino Voy andando, sufriendo y llorando Voy a seguir andando El cielo es mi destino Aquí no es mi lugar Yo tengo un nuevo hogar Aquí soy peregrino Mi patria está allá en el cielo Si aquí yo soy fiel El cielo es mi destino Yo les espero En cada amanecer O en un agarrecer O por la madrugada Jesús Que pronto morirá Con él me llevará A la ciudad dorada A la ciudad dorada Aquí no es mi lugar, yo tengo un nuevo hogar, aquí San Peregrino, mi paz ya está en el cielo, si aquí yo soy fiel, el cielo es mi destino. Yo espero en cada amanecer, o en un atardecer, o por la madrugada, Jesús, que pronto volverá, con él me llevará, a la ciudad dorada.